Bien, partamos con la cuenta, señor secretario. Presidente, senadores, los documentos que se han recibido son los siguientes. En primer lugar, urgencias en carácter de simple para tres proyectos. El que protege los derechos de los estudiantes, cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. El segundo, el que modifica la ley 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. Y el tercero, el proyecto que ha estado viendo esta comisión, ya aprobado en general, que es el que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Y en fecha reciente, el día de ayer, ingresaron dos proyectos a la comisión. Uno, en segundo trámite constitucional, que incorpora a la provincia de Chiloé, entre las beneficiarias del programa especial de becas establecido en el artículo 56 de la ley 18.681. Y el segundo, viene con urgencia simple, es una moción de los senadores, señora Proboste, y señores Quintana y Sangüesa, que inicia un proyecto de ley para modificar la ley 21.545, la ley de TEA, con el objeto de promover la detección temprana del trastorno del espectro autista en la educación parvularia y el acompañamiento de las personas que presentan esa condición. Y luego hay dos solicitudes de audiencia, una de la presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Inicial Movimiento BTF, señora Cris Parra, en relación con el proyecto de ley que modifica la ley 21.040, ya referido en esta lectura. Y en segundo lugar, del director ejecutivo de Echile Digital, señor Carlos Vargas, en el cual solicita audiencia por esta vía, ya que fue imposible ingresar su solicitud por problemas técnicos que presenta la plataforma de lobby del Senado. El propósito de su carta es invitar al Senado de la República para explicar las iniciativas y alcances del modelo educativo 2024 sobre las estrategias educativas para fortalecer la participación ciudadana, convivencia y seguridad escolar con el uso de tecnologías interactivas y su vinculación con la institucionalidad y los poderes del Estado en materia de prevención de educación y gestión de riesgos en desastres de las regiones. Y adjunta varios documentos que hizo llegar a la comisión que confirman el patrocinio del Ministerio de Educación, de Medio Ambiente y de la Corfo en esta actividad. Eso es la cuenta, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Hay varios, algunos proyectos de ley también que habrían quedado en estado de tabla para esta comisión. Hay uno que es el de la senadora Yanna Proboste, que es del trastorno del pecho autista. Respecto de eso, yo recuerdo que el presidente en su reciente cuenta pública planteó que no estaba conforme con cómo está avanzando esta ley, cómo se estaría implementando. Y por lo tanto, esto requiere cambio. Y yo creo que la propuesta de la senadora Yanna Proboste que hemos suscrito va en esa dirección. Bueno, sería bueno conocer si el Ejecutivo, aquí por supuesto aprovecho de saludarnos, esto es la ministra subrogante, Alejandra Arratia, tiene contemplado presentar alguna indicación, dado además esta contratación que hace el presidente y nosotros compartimos, todo en terreno estamos viendo que esto adolece a algunos problemas y el proyecto de la senadora Proboste va en esa dirección, insisto. Entonces, tal vez antes de ponerlo en discusión sería bueno si el Ejecutivo también va a presentar algo, alguna iniciativa para ver cómo se... o indicar ese mismo proyecto. Entonces, voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, no sé si sobre la cuenta, habría más, señora, será ahora... Sí, yo creo que todos hemos estado atentos a las noticias respecto a lo que está sucediendo en la Universidad de Chile. Y yo sugeriría, presidente, que evalúen la posibilidad a los integrantes de esta comisión de hacer una carta de respaldo o algo, porque siendo la Universidad de Chile, una institución tan prestigiada y tan antigua de la institucionalidad de la educación universitaria chilena, está viéndose en un conflicto que no... que creo que no le ayuda a la democracia también estudiantil ni al respeto que se debe, digamos, no debiera involucrarse los estudiantes en cosas de este tipo y ya han habido varias situaciones bien complejas. Entonces, como que ustedes lo evalúen en algún minuto de poder presentar alguna carta. Senador Gustavo Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, sumándome un poco las palabras de la senadora Carmen Gloria Aravena y a lo que conversamos ayer. Yo creo que esta comisión de educación tiene que manifestarse porque yo creo que dentro del apoyo que uno puede tener a las libertades, a las libertades de expresión, también hay ciertos límites. Cuando uno lee en las noticias las prácticas que están teniendo los estudiantes, que recuerdan las prácticas nazis contra el pueblo judío, de estar marcando a las personas, es como el que no baila no pasa. Yo creo que es como un renacimiento finalmente del nazismo y son cosas que nosotros no podemos quedarnos callados. Además, la denostación que hay a la figura de la rectora, si uno podrá tener diferencias con ella, pero creo que eso nos da derecho a la forma en que se ha tratado. Ayer me parece que existen elementos misógenos en contra de la rectora. Yo quisiera proponer, sumarme, no sé si hacemos un punto de prensa más tarde, presidente, como comisión de educación, junto con la senadora Aravena, para manifestar nuestra postura como comisión de educación del Senado. Y además yo pediría que invitáramos a la rectora de la Universidad de Chile, yo sé que está afuera, pero de todas maneras extender la invitación a su retorno, para conocer también un poco cuál es la visión desde la propia universidad y cómo se van a trabajar estos temas hacia el futuro. Yo entiendo que podemos tener diferencias, digamos, cuando usted mismo, presidente, tenemos muchas diferencias ideológicas en cómo vemos diferentes cosas, pero eso no quita que no podamos estar en la misma mesa trabajando por objetivos comunes. Y creo que eso es lo que tiene que proyectarse hacia las generaciones que vienen en nuestro país y no que exista este atrincheramiento y cancelación de aquel que piensa diferente. Entonces, en eso creo que es importante ver cuál es la visión que tiene la propia rectora de la Universidad de Chile de cómo va a enfrentar esto, porque es un trabajo profundo que hay que hacer con los estudiantes, porque ya es una práctica habitual. Otra vez veíamos cómo al señor Mico se le impidió realizar una charla. Y uno dice, pero ¿por qué no se quiere escuchar? Eso es independiente de que cualquier visión que uno pueda tener, muy contraria a la de uno. Bueno, pero existe el derecho a poder también y la libertad para que podamos dar nuestras propias opiniones. Así que en ese sentido, presidente, quería solicitar si pudiésemos invitar a la propia rectora de la Universidad de Chile a esta comisión. Muchas gracias, senador Gustavo Zangüesa. Yo también suscribo su reflexión. Senador Esteban Velázquez, por favor. Gracias, presidente. Bueno, cómo no una reflexión respecto a lo que se ha planteado, presidente. Y ahí nos damos cuenta la importancia de fortalecer desde la etapa preescolares la formación ciudadana, la formación cívica, valores tan importantes que hoy día probablemente a veces hemos conversado fuera de micrófono, para así decirlo, que no siempre el currículum permea. Y creo que es allí donde en su momento tendremos que hacer parte del debate de cómo esta modificación modificación, lo que vamos a hacer en la nueva educación pública, nos permite también instalar propuestas de este tipo. O sea, todo lo que implique discriminación, lo que implique la fuerza, comparto defender nuestras ideas con la mayor de las fuerzas posibles y a veces donde haya que hacerlo. Pero eso no implica la eliminación, la anulación del otro, por ningún, ni verbal, ni físicamente, aquello no lo comparto. Lo que no implica, reitero, renunciar a lo que uno cree y defiende como debe ser. Ahora yo creo que cobra más fuerza todavía que la dignidad corresponde defenderla en todo tiempo, que no es moda defender la dignidad, sino que siempre. Pero lo que yo les había solicitado la palabra al presidente tiene que ver con reiterar que se formalice la solicitud para que la unidad respectiva del Ministerio de Educación encargado de infraestructura a nivel nacional, a nivel regional, pudiese actualizarnos de cómo está justamente la construcción de edificios educacionales a nivel país con alguna desegregación por región, por comuna, que probablemente nos va a servir también para lo que estamos discutiendo y eventualmente hay como sumamos a otros actores, gobierno regional, que siempre estamos todos con el ánimo de mejorar la infraestructura, porque el traspaso, de hecho, una de las deficiencias ha sido la infraestructura y que tuvo que ver, que yo fui alcalde de Calama, tiene que ver con qué responsabilidad tuvimos todo lo que hemos ejercido, algún cargo en ese sentido y bueno, se la hemos traspasado a los gobiernos de turno. Así que en eso te diría que creo que es la segunda vez que lo planteo. Gracias, Presidenta. Efectivamente, yo creo que eso está claro. Vamos a insistir en el planteamiento último que ha hecho el senador Esteban Velázquez. En relación al punto que han planteado la senadora Carmen Guerrera Vena y el senador Gustavo Sangüesa, yo también quisiera suscribir dicha comunicación en términos, no cierto, de solidaridad, me imagino yo que es lo que corresponde a la rectora de la Universidad de Chile y también invitándola. Yo creo que sería muy oportuno invitarla, tan pronto ella pueda después de la gira, entiendo que está acompañando al presidente, además, con todo lo que está ocurriendo, ha habido incluso expresiones del propio ejecutivo, del gobierno, la propia ministra de la mujer, señalaba ayer que ella veía misoginia en todas las expresiones que ha habido contra la rectora, pero esto no solo contra la rectora. O sea, yo creo que hay que, en primer lugar, solidarizar con ella, que es la representante de la Casa de Estudios. Yo creo que esto es un tema un poco más profundo. Si uno mira lo que está pasando en las universidades norteamericanas, donde parte esta movilización, a veces uno ve cuando las cosas parten, pero no a donde llegan ni cómo terminan. Hoy día, en esas mismas universidades, prestigiosos académicos, muy transversales, no solo desde el punto de vista político, sino académico, están señalando, están reconociendo una falta de formación del pensamiento crítico en esas universidades. Esta es la consecuencia de cuando el activismo se toma las causas. El activismo a ciegas, sin debate, sin reflexión, solo por lo que uno recoge en las redes sociales, con pura generalidad, entendiendo que el conflicto al cual saludo, un conflicto que, bueno, convengamos que lo que menos tiene es un tema territorial. Es mi opinión. Yo creo que ahí lo que prima es lo religioso, pero bueno, hay algunos que han querido darle otra connotación. Como sea, yo no quiero echar al fondo esa discusión. Hecho de menos, en la Universidad de Chile, un debate en profundidad de las dimensiones del conflicto. No sé si alguien vio la tercera hoy día a propósito del conflicto, algo que probablemente Naciones Unidas no ha visto. Incluso el gobierno de Chile en algún momento probablemente también ha desconocido. El reconocimiento que hace hoy día el líder de Gaza respecto a la necesidad de la sangre para ganar la guerra. Bueno, en fin, con todo yo creo que en lo sustantivo nosotros necesitamos enviar esa comunicación y yo entiendo que hay un planteamiento, hay disposición para hacerlo. En relación al segundo, al otro punto, de los TEA, yo le pediría, le ofrecería la palabra a la señora ministra subrogante. Hay acuerdo entonces para enviar un oficio a la rectora de la Universidad de Chile, en la cual la comisión le expresa su solidaridad respecto de los hechos que están ocurriendo en la Universidad de Chile, especialmente, está hablando de la información de prensas en el Campo Juan Gómez Millas, en relación con eso, ¿no es cierto? Invitarla también para que pueda venir a la comisión, de hecho hay varios temas para ella. Eso va por otra vía la invitación para la próxima sesión. Bien, ministra. Buenas tardes, presidente. Saludar a, bueno, por su intermedio a la senadora y a los senadores presentes. Un gusto estar aquí. A ver, respecto a TEA, comentar y efectivamente yo creo que es pertinente poder mirarlo más en profundidad. Nosotros tuvimos las últimas dos o tres semanas, ya no tengo certeza, creo que fue la semana pasada y la antepasada, tuvimos dos sesiones en que estuvimos citados nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, a la Comisión Conjunta del Senado y la Cámara. Las comisiones tienen nombres un poco distintos. Es la Comisión de Discapacidad y la Comisión de Personas con, no recuerdo bien el nombre exacto de las dos comisiones. Y ahí lo que hicimos fue presentar un estado de avance de la implementación de efectivamente la ley TEA. Se identificaron algunos nudos y de hecho nosotros comentamos ahí que íbamos a tener una mesa para ir afinando algunos de los elementos porque hay todo un debate respecto, bueno, por cierto los niños y niñas que son parte del espectro autista no pueden, por ejemplo, ser expulsados de los establecimientos educacionales por nada que tenga que ver con su condición de espectro autista. Ahora, eso surge la pregunta de cómo identificar cuándo algo es producto de la condición de ser parte del espectro autista y cuándo algo ya no es parte de esa condición. Porque hay niños que siendo parte del espectro autista están en una condición de, son bastante alta funcionalidad y toman y de repente son parte de otros problemas que no tienen necesariamente que ver con su condición de espectro autista. Estuvimos con el superintendente de educación y entonces vimos que era necesario generar este espacio de, en fondo, con expertos para poder analizar un poco más y poder dar orientaciones claras al sistema educativo. Respecto a, en el fondo, no se puede tomar medidas de ese tipo sancionatorios de expulsión con niños que son del espectro autista, salvo que sea algo que no tiene que ver con esa condición. Y ahí surge esta pregunta, ¿no? Entonces, hemos estado en esa conversación. Yo creo que podría ser interesante que pudiéramos traer quizás un resumen de lo que se presentó en esas dos comisiones, porque fueron dos comisiones y, en el fondo, tuvieron harto análisis tanto desde Mideso como desde Salud y nosotros. Entonces, en ese sentido, podríamos abrir esa conversación acá y, desde esa perspectiva, complementar con el proyecto de ley que está presentado. Muy bien. Perfecto, señor ministro. Bien. En otro orden, entonces… Sí, se nos han hueso. Estamos a punto de echar a la orden del día. Ya. Si me permite, presidente. Aprovechando que está nuestra ministra subrogante, tiene que ver con los estudiantes de técnicos profesionales. Ahora viene la PAES, ¿cierto? Pero resulta que esta PAES, que se hace a mitad de esa mente, es solamente para la pagada. Claro. Entonces, resulta que los técnicos profesionales tienen que decidir si hacen la práctica o poder darla ahora en la mitad de año, que obviamente les convendría. Entonces, si está considerado, ¿cómo se llama?, algún tipo de excepción en el pago para los técnicos profesionales. A ver, pero para esta aplicación, que es la próxima semana, porque en el fondo el periodo de inscripción para la aplicación de la próxima semana, no recuerdo la fecha exacta, pero terminó en marzo, si mal no recuerdo. Entonces, ya no está abierto el periodo para volver a inscribirse. Lo que sí podemos evaluar es si para la inscripción del próximo año se puede hacer esa evaluación. Eso me lo llevo y lo trabajamos con el subsecretario de Educación Superior de todas maneras. Pero la inscripción para esa remisión de la PAES… Sí, ya no… Ya pasó, pero… Ya no hay periodo, sí. De hecho, no se pueden inscribir ahora ya. Exacto, exacto. Pero me lo plantearon tarde, pero en el fondo es que se pueda considerar esto por las condiciones… Y son para estudiantes que terminaron cuarto medio del año pasado y que están haciendo la práctica técnico-profesional. Exactamente. Ok. Nos lo llevamos y lo vemos con el subsecretario de Educación Superior. Gracias. Bien. Entonces, ahora sí correspondería pasar al punto central de la tabla de hoy que fue básicamente el acuerdo que me corresponde honrar y ver que se cumpla de la semana pasada. Quiero no llevar este proyecto a la sala todavía. Bueno, aquí está el presidente de la corporación, el señor García. También no llevarlo a la sala todavía, no planteárselo a los comités, hasta dar una vuelta aquí y poder concordar cuáles van a ser aquellos aspectos que van a entrar en la discusión en particular. No por un tema de desconfianza, yo creo que por el contrario, sino por la gran cantidad de temas que han planteado. Yo entiendo que el Ejecutivo, así lo he conversado con la Ministra, ha venido mirando lo que fueron las distintas exposiciones, particularmente aquellos puntos un tanto más críticos, si se quiere, aunque también los más críticos fueron muy constructivos, diría yo. Entonces, cómo recoger esos aspectos, cómo identificar cuáles son esos nudos principales que estamos viendo para la implementación de esta normativa, entendiendo que problemas al sistema educativo en sus distintos ámbitos, la gobernanza, la infraestructura, en fin, incluso el fortalecimiento de la calidad, puede que sigan ocurriendo en el futuro, pero la idea es atenuarlo lo más que se pueda. Desde ese punto de vista, entonces, el compromiso era, antes de llevarlo a la sala, poder identificar esos puntos, conocer la disposición que hay del Ejecutivo, de recoger también el planteamiento que los senadores y senadoras han venido formulando acá, y luego hacer la discusión en la sala, y seguramente eso va a facilitar más aún, lo que va a ser la discusión en particular, que debería partir, creo yo, la primera semana de julio. Le ofrezco la palabra, entonces, al ministro Sorganti. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros efectivamente hemos estado trabajando de acuerdo a las distintas presentaciones que se hicieron y distintos comentarios que salieron en la discusión que ha habido hasta ahora, y la idea es poder abrir una conversación y ver también con ustedes los ámbitos que deberíamos incorporar dentro de los temas, hacer indicaciones. Tenemos identificados ciertamente algunos, nos gustaría también abrir una conversación con ustedes ahora, para ver bien otros ámbitos que ustedes vean y donde podríamos ir tomando de alguna manera como trabajo conjunto, quizás también decir por su intermedio, presidente, o reiterar, yo sé que ha salido en la conversación y que han estado trabajando algunos, reiterar la disposición a que comencemos un trabajo ya más fino a los equipos técnicos para poder avanzar en indicaciones. Dentro de los ámbitos que nosotros hemos incorporado, hemos visto, bueno, uno ciertamente es el ámbito del rol de los de prof, ese es un tema que está dentro de las funciones que tienen ahora y que está definido, y nos parece que es importante clarificar, no es que haya que hacer cambios en términos de qué es lo que está, pero sí es importante ratificar y simplificar, a nosotros nos parece que si es que están habiendo confusiones en el sistema y si han habido confusiones en cómo se llega, es importante avanzar en cómo eso se aclara, cómo reforzar esa mirada en el proyecto de ley y creemos que ahí es importante entonces abrir un ámbito de ver qué indicaciones sería necesario abordar y trabajar en ese ámbito específico. Otro ámbito también que hemos visto y que nos parece necesario poder ir abordando son temas vinculados a participación. Ha habido requerimiento de ir reforzando algunos ámbitos o algunas como definiciones para la participación, en distintos ámbitos de participación de los servicios locales. Aquí hay un tema bien importante, bueno, está, no lo comenté por su intermedio de presidente, está el director ejecutivo, el director del servicio, o sea, del servicio, de la dirección de educación pública, Rodrigo Egaña, ahí también participando, está online porque le toca reunión con DIPRES, reunión técnica por presupuesto, entonces no alcanzaba a estar aquí y estar allá, ¿no? Era demasiado difícil. Bueno, están los recursos involucrados para el próximo año, ¿no? Pero hemos visto, claro, que ha surgido la necesidad de quizás reforzar un poco la mirada de visiones, cómo resguardar que a través de los mecanismos de participación podamos asegurar de mejor modo que los servicios locales tengan un anclaje, una mirada territorial más pertinente, ¿no? Que en el fondo recoja las necesidades del territorio, en el fondo las características específicas, ¿ya? Ese es un ámbito entonces en el cual nos gustaría también abrir un espacio de poder hacer indicaciones, ¿ya? También sabemos que ha salido el tema de, bueno, infraestructura, infraestructura es un elemento crítico, ha salido bastante en la conversación, sabemos que además, bueno, este proyecto de ley tiene una propuesta bien específica en infraestructura, podríamos analizarla con mayor profundidad y ver la necesidad de hacer como, en el fondo, mejoras o en el fondo hacer como propuestas en esa línea. Esos ámbitos se han ido identificando. La idea es poder abrir también una conversación más abierta con ustedes para poder ver qué cosas ven ustedes dentro de la necesidad de trabajar en indicaciones y ahí reiterar la total disposición desde el Ejecutivo de poder trabajar en esas indicaciones con ustedes para poder, bueno, efectivamente habíamos visto poder avanzar lo antes posible pasando a sala y definiendo un periodo de indicaciones, por cierto. Así que ahí creo que sería bueno, presidente, si a usted le parece pertinente, por cierto, poder abrir un espacio de conversación, de recoger con ustedes y poder ir viendo, bueno, cómo afinamos nudos específicos que sean necesarios abordar. Nosotros tenemos estos tres en principio. Hay algunos temas vinculados también con la autonomía, a ver, con dos ámbitos. Uno con la autonomía de los servicios locales, el rol de la DEP para poder ir, en el fondo, acompañando y monitoreando el proceso, tanto el rol de la DEP como el rol del Ministerio de Educación, que creemos que, o sea, sabemos que han habido inquietudes por ahí, entonces podría ser importante poder trabajarlo con ustedes, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, no, esos ámbitos en términos de los DEPROPS, infraestructura, el tema de la autonomía, el tema de la participación. El tema también de los organismos que se están creando a nivel como de coordinación, tanto nacional con los comités de ministros, como en los comités regionales. Entonces, estos son elementos bien importantes para nosotros porque permiten efectivamente dos cosas, yo diría. Por un lado, darle todo el soporte que se requiere a la implementación de una reforma tan importante, tan compleja como esta, podríamos decir. Pero además también es resguardar que pueda ser una política de Estado que es enfrentada como tal desde los distintos niveles, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en cada una de las regiones con los servicios locales. Pero creo que sería eso, creo que sería súper interesante poder ver también, por su intermedio, presidente, si a usted le parece pertinente, por cierto, visiones y ámbitos en los cuales deberíamos trabajar más conjuntamente para poder avanzar y tomar acuerdos también respecto a las indicaciones. Muy bien. Me ha pedido la palabra el senador José García Rubino. Muchas gracias, presidente. Saludo, por supuesto, a la ministra de Educación Subrogante y a todos quienes están participando de esta sesión. A ver, ministra, para ya empezar a poner sobre la mesa los aspectos que a nosotros nos parecen que no debieran estar en el proyecto, porque constituyen de alguna manera normas bastante arbitrarias y aspectos que no forman parte del proyecto mismo, pero que sí a nosotros nos gustaría concordar una agenda legislativa con el Ejecutivo. Así se lo hemos planteado por lo demás al ministro y el ministro ha expresado su ánimo y su disposición de querer acoger tramitación de otros proyectos de ley, pero respecto de este en concreto, a ver, a nosotros nos parece que la facultad de ampliación de oferta que establece el artículo 18 bis es arbitraria. ¿Por qué lo señalo? Porque está bien que los servicios locales de educación pública califiquen como urgente la necesidad de ampliar la oferta de educación. Eso lo entendemos. Pero lo que no puede ser que por ese solo hecho, todas las demás solicitudes queden postergadas. Yo creo que en esto el Estado tiene que ser ecuánime, tiene que ser, darles a todos el mismo tratamiento. De tal manera de que si hay un establecimiento municipal que está pidiendo ampliación de oferta educativa o un establecimiento acogido al 3.166 o un establecimiento particular subvencionado, igualmente tiene que ser tramitado y tiene que también ser tramitado con sentido de urgencia. Esta suerte de privilegio que está estableciendo el proyecto a nosotros, francamente, no nos parece. Yo creo que los servicios locales de educación pública no deben tener esos privilegios, tampoco deben ser rezagados. Deben tener todos, digamos, todos los sistemas educativos las mismas oportunidades. Luego, nosotros tenemos un documento, ministra, que probablemente le pediría al senador Sangüezo si le puede hacer entrega, él se va a referir al punto 2 de ese documento. Después, hay otra iniciativa que propone el proyecto que tampoco nos parece tanto, digamos, y que nosotros pensamos que está muy marcada por lo que ocurrió en Atacama. Es esto de que cuando se estima de que un director de un servicio local, entre comillas, lo está haciendo mal, se saca. Tiene que ser algo, una evaluación mucho más objetiva. Porque, ministra, yo puedo estar equivocado, porque no conozco los detalles, pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el director del servicio local de Valparaíso? Al fue, entiendo que hasta el día de hoy está sumariado y entiendo que todavía está percibiendo remuneración, porque, naturalmente, quienes además ocupan estos cargos tienen derechos y, por supuesto, esos derechos hay que respetarlos. Pero, finalmente, si uno se pregunta por qué lo sacaron, la verdad es que no se sabe, los sumarios no terminan nunca, entiendo que él no tiene denuncia al Ministerio Público por algún tema de prohibidad o por algún tema. Entonces, fíjese lo que le voy a decir, lo que no puede ocurrir si queremos que los servicios locales de educación pública tengan estabilidad, tengan certeza, es que frente a cada cambio de gobierno simplemente los saquen. por razones políticas, porque quieren poner a alguien de su, digamos, de su mirada política, porque recibe presiones de los gremios, en fin, por distintas razones. Porque hay un objetivo que nosotros compartimos y es que la administración, la buena administración, la sana administración de los servicios locales de educación tienen que estar lejos de los ciclos políticos. Eso es algo que todos hemos coincidido. Pero si yo dejo una herramienta que va a permitir sacarlos, que va a permitir pedirles la renuncia, sin mayor expresión de causa, yo creo que vamos a ir en la dirección contraria. Yo me voy a quedar con eso. Por el momento tenemos otra... A ver, tenemos algunas diferencias de opinión respecto de con la conformación de los consejos. Porque nosotros creemos en la participación, pero tanto consejo, al final terminan inhabilitando, terminan paralizando la gestión. Entonces yo creo que tenemos que tener un consejo que sea robusto, probablemente a nivel de colegio, probablemente a nivel de servicio local, pero uno, no varios. Porque si no, eso lo que hace es paralizar. Y me voy a quedar por ahí, y yo creo que la gran deuda del proyecto, ministra, es... Y que yo recuerdo que el senador Sangüesa fue el primero que partió y que trajo dirigentes para acá, que expusieron, ¿se acuerdan? Los funcionarios de los DAEM, que no son traspasados... También no son de las corporaciones. Y de las corporaciones, de los DAEM, de las corporaciones, y que quedan... O sea, esto que se llamó, se llamó la masacre, la masacre laboral, ¿verdad? Yo no veo en el proyecto ningún esfuerzo por querer mitigar los efectos que eso pudiera significar. Y yo siempre entendí que había un compromiso del Ejecutivo en esa dirección. Eso es, muchas gracias, presidente. Gracias, senador García. Veo que estamos echando al fondo. Yo le sugeriría, ministra, que pudiéramos escuchar a los distintos senadores y ahí usted ver cuánto recogía ella, pero no hay problema. Solo para entender lo de los consejos, se refiere a los consejos al directivo y al consejo local, no a los consejos escolares, ¿no? ¿O sí? ¿Está pensando también en los consejos? El consejo escolares recibió, yo diría que de los que más críticas recibió bien transversal en las últimas jornadas, sí, 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 también. Del mal funcionamiento de esos órganos, sí. Exactamente. Bueno, me he olvidado de saludar que nos acompaña telemáticamente también don Rodrigo Gaña, así que, por supuesto, cuando usted requiera hacer uso de la palabra. Entonces, seguimos con la ronda de palabra, senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, compartiéndolo ya presentado por el senador García Ruminó, donde hemos estado trabajando conjunto. Falta afinar aún el documento, porque yo no lo voy a hacer entregar desde el ministro, porque hay algunas cosas que tenemos que conversar. Pero otro de los puntos que nosotros, yo comparto plenamente, lo tenía anotado aquí, el tema de infraestructura y también el de terreno, donde hay que darle una vuelta ahí al tema de las situaciones en que quedan. Porque la propuesta viene y dice ya, se va a hacer cargo el SLEP de poder hacer las subdivisiones para entregarla a las diferentes organizaciones que tiene, pero en el intertanto quedan en el limbo. O sea, cuando una organización, que de hecho me dan un ejemplo, tiene unos recursos que ya se los ganó, pero no los va a poder ejecutar porque la propiedad ya no tiene el comodato, no tiene ninguna... Entonces, ahí hay que introducir tal vez una modificación que se permita al SLEP hacer comodatos mientras se resuelve el tema del proceso de transición, mientras se regulariza la subdivisión de los terrenos. Porque entiendo que la idea es que si hay un APR en un establecimiento opcional, finalmente se le traspase la propiedad del APR a la APR y se separen. Y eso no es el tema de los DEPROP, yo creo que más que ver las funciones también, tal vez sería conveniente como una reestructuración de los DEPROP en sus funciones, porque esto que tenga el SLEP va a tener una dirección y va a ser asesorado por el DEPROP, al final no tiene mucho sentido, digamos. Pero no podemos desperdiciar toda la experiencia que hay en los DEPROP, entonces por eso a lo mejor es necesaria una reestructuración que puede quedar en la superintendencia, en la DEPROP, buscarle un camino. Y sin olvidar que también está la educación particular subvencional. Yo tengo dudas respecto, por ejemplo, al comité de ministros, si finalmente se traduce en algo o al final demoran los procesos. Y efectivamente lo que había planteado el senador García Ruminó, respecto a los trabajadores de los DEPROP, que lo hemos postergado todo este tiempo, consideremoslo efectivamente en la solución. Y un punto importante para nosotros es modificar las condiciones exigidas en el artículo décimo transitorio, que es aquellos municipios que quieren retener la administración de sus servicios educacionales. Yo siempre, yo soy de la premisa que si algo está funcionando bien, dejémoslo y ocupémonos de los que, donde podemos generar los grandes cambios. Por eso yo siempre digo, uno no tiene que enamorarse de sus ideas o de su tema ideológico, sino que seamos prácticos en cómo mejoramos este sistema. Y en eso lo que más afecta es poder llegar a un requisito que tiene que ver con la evolución total de los establecimientos, de la demanda de los establecimientos. Claro que esto, como hoy día tenemos el tema migratorio, tenemos una distorsión. Además que el propio ministerio no es capaz de generar la información del ranking, que han habido hartos problemas ahí, entonces la información al final le llega como a última hora al municipio que quiere ascribir a esto. Entonces, un camino es, por un lado, dejarlo permanente, y como planteaba, si no me equivoco, la alcaldesa Peñalosa, evaluado cada dos años, digamos, de ir monitoreando, que efectivamente se cumplan los parámetros, y eliminar este requisito de estar en el 30%. Hoy día tenemos una distorsión, o lo modificamos y lo hacemos a nivel regional, que sea dentro del registro regional, estar en el 30% superior, porque hoy día es imposible competir con el norte que está con una sobredemanda. Entonces, ningún del norte, el centro y el sur, estarían imposibilitados de poder acceder a estos parámetros que exige hoy día. Para mí la solución es eliminarlo decididamente, o un plan B, tener esa misma medición, pero a nivel de cada región. Eso, presidente, por ahora. Gracias. Senador Esteban Velázquez. Gracias, presidente. Si bien entramos en tierra derecha, nos estamos acercando a los temas, y probablemente vamos a tener otro momento, otra instancia, y yo creo que todos los espacios necesarios. Ahora me parece que lo que queremos construir todos, el Ejecutivo, las diferencias que podamos tener en esta comisión, es una política pública que finalmente la defendamos una vez que sea lo peor que podría ocurrir, en este caso, en temas educacionales, es que, claro, en algún instante hay que votar, y alguna indicación, y la mayoría van a mandar. Pero sucede mucho que la política pública cuando llega al territorio finalmente decimos, bueno, mira, se pudo lo que se pudo, y empezamos, no sé, ya, yo me represento solo a mí en este caso, y uno empieza como a defenderse, mira esto que es medio negativo, los otros lo construyeron. Pero se hace un poquito habitual eso. En el caso de la política pública, de educación sobre todo, creo, ojalá todas, pero en esta que nos corresponde hoy día, buscar con lo que ha planteado el senador García, el senador Sangüesa, creo compartir en el fondo la mayor parte de los temas, probablemente, si algunos municipios van a estar en esto o no, tendremos que discutirlo, porque lo que buscamos es educación pública como concepto, y en general de todo, porque si no vamos a tener también muchas fuentes de formación. Pero es parte de lo que usted planteó, creo que podríamos agregar al concepto de descentralización, que era lo que varios de las consultoras, centros de estudios, llegaron a una autonomía en los LEP, y eso sería una buena señal probablemente para otros ámbitos también de políticas que vamos a desarrollar que están demasiado centralizadas. Y eso resulta ya hasta molesto y hasta indigno a aquellos que vivimos en los territorios, que no estamos de pasada, nosotros estamos de pasada por Valparaíso y Santiago, pero vivimos en los territorios. Y en cuanto al otro proceso es concurso, yo creo que también tenemos que mirar ahí cómo es el proceso de concurso, que también podríamos mejorarlo, por lo que hemos conocido ya de algunos de los LEP. Los trabajadores de las corporaciones de los DAEM merecen ahí una atención, creo que eran cerca de 17.000, me informaban, van a estar en los 15.000, 20.000, hay un dato ahí que tenemos que precisar, y a ver cómo logramos recuperar un buen porcentaje de ellos para los SESLEP, cómo lo incorporamos, si no a los municipios, y podemos incidir en algo, o a otros servicios públicos, gente con experiencia, que de verdad en algunos casos, cuando las gestiones de quienes fuimos alcaldes, fue buena, regular o mala, y llevaron a cuesta para que no fuera un caos mayor en la educación municipal, las labores que cumplieron, allá de la renta que podían recibir, de las negociaciones que le permitía el Código del Trabajo y otros ámbitos de desarrollar, que yo creo que lo hicieron virtuosamente en muchos casos, y también debo decir que en algunos casos fueron los propios funcionarios los que colapsaron el sistema con demanda increíble, que no guardaba relación de dónde sacaba ese municipio y los recursos para entregárselas, eso pasa en educación y también pasa en salud. Y en el proceso de traspaso, por lo tanto, tendremos que realizar, no va a ser fácil, pero buscar algunas fórmulas que no se sienta que los dejamos abandonados. Ana, vi otro ejemplo, cuando se acabó el CENAME, o por lo menos tuvo algún cambio, y así otros servicios públicos, se han buscado fórmulas para que, entre comillas, ya el retiro, la desvinculación, el despido, sea más amable, y creo que hay maneras, y en ese sentido hay varias propuestas que podemos construir en conjunto, indicaciones. En el proceso de traspaso, me han transmitido algunos leps que están pronto a partir del 1 de enero ya de iniciar su labor. Me he puesto ejemplos como el transporte escolar, ellos van a comenzar a hacer uso de los recursos desde enero en adelante, las licitaciones, por ejemplo, y entonces está el temor que no alcancen en marzo, marzo-abril ya, con todo el transporte pleno, y por lo tanto ahí se requieren recursos, entonces están convirtiendo conversaciones ellos con los municipios, o probablemente el ministerio, buscar la fórmula para que el estudiante no tenga que ver con el tema administrativo. Podemos dar alguna sugerencia, porque no van a contar con los recursos de enero en adelante, la licitación de enero en adelante, no van a alcanzar en marzo a tener probablemente por distintas razones, y eso otro tipo de servicios, mantención, reparación, establecimiento, ahí creo que todos podemos ayudar a dar. Respecto a una cuestión esencial que hemos venido conversando, en estas comisiones también, y quizás más de manera informal, tiene que ver el presidente con el currículum, a través suyo, del ministro de Educación, que es tan interesante, y podríamos construir, no es para comentarlo ahora, pero en conjunto con los senadores, una propuesta, si una indicación, si un proyecto distinto, pero que haya presencia de un currículum con los conceptos que se han vertido acá, y que buscamos todos, como el territorio, como las localidades que tiene el servicio local de educación, se ve reflejado en esta nueva educación pública a través del currículum, y eso implicará a lo mejor, ya no solo la flexibilidad del currículum, sino a lo mejor algunos currículos más cercanos a lo local, y ahí tendremos que construir algo que ojalá nos sintamos todos representados, hablábamos antes de empezar esta reunión con el senador Sangüesa, el secretario de las costumbres, tradiciones de las localidades, pero para que eso no se quede en la anécdota, y vaya nuestro currículum, tenemos que presentar algún instrumento, y la nueva educación pública a través de los servicios locales podría ser un buen punto de inicio. Me quedaría con esos temas por ahora, presidente. Muy bien, muy bien, senador Velázquez. Le ofrezco, no finalmente, porque después también me anoté yo, la senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias. Sí, yo le agradezco mucho, porque cuando pueda voy a estar presente, porque este es un tema muy relevante. Primero decir que yo incluiría el tema de los municipios en la situación de la administración delegada. El año pasado tuvimos varios expositores en una de las sesiones, no sé si ustedes recuerdan, algunas organizaciones que han hecho un trabajo, yo diría que bastante destacable, no solo desde el punto de vista educativo, indicadores, sino también de la administración de los recursos. O sea, realmente destacables. O sea, que a mí me parece, todavía no digo, no quiero comparar, pero ellos no es que tuvieran que colocar recursos extras, sino más bien el cómo eran capaces de administrar los fondos públicos, de tal manera de poder tener indicadores que eran muy, muy interesantes. Lo otro que recalcar lo que yo he planteado en varias sesiones es el tema del manual de funciones, descripciones, descriptores de cargo. Yo creo que es importante, yo lo digo por experiencia, solamente estamos trabajando en la FOR, y nosotros hemos sido bien, digamos, insistentes en esto de incorporar en la ley al menos los cargos más relevantes con una descripción que permita hacer diferencia entre un rol y otro, porque el tema de gestión es uno de los problemas que han tenido los SLEP. Otro concepto que creo que si bien aparece en el proyecto de ley, pero quizás hay que insistir un poco más, profundizarlos en el tema de la mejora continua, lo conversamos muchísimo, porque toda evaluación tiene que ser permanente, permanente, y de alguna manera cómo esta mejora continua se vincula al tema de descentralización. Porque hoy día se le da, claro, mayor, digamos, preponderancia hoy día a la DEP, pero por otro lado los SLEP tienen que tener cierto grado de autonomía para que se vinculen con lo que nos planteaba el Senador por su intermedio, Presidente Velázquez, respecto a la descentralización. Y yo ahí creo que los indicadores, que se podría instalar el concepto de indicadores vinculados a descentralización. Eso permitiría que en la planificación anual o bianual, como sea, quede establecido, digamos, como una obligación en mirar el territorio y las necesidades curriculares locales, entre otros aspectos que son muy relevantes. Y por último, el tema de los DAEM. Yo también nos pasa que cuando se transfiere, y perdonen que dé ese ejemplo, pero es lo que tengo más cerca, el CERNAFOR está creándose ahora, próximamente se va a ver en sala, ya, cómo toma, digamos, a estos profesionales, muchos a honorarios, pero que tienen una experiencia enorme en la administración del área que les corresponde. Entonces, la experiencia tiene un valor relevante. Y como eso, digamos, yo haría como una especie de análisis en relación a lo que hablaba yo de la manual de disfunción e inscripción de cargo, de cómo hoy día, en términos generales, están organizados los DAEM en Chile. Cuál es la estructura, que yo creo que tienen que tener áreas comunes, lo más probable, y cómo eso se traslada a lo que hoy día debiera configurarse al interior del SLEP. Porque eso, nosotros cuando estuvimos en Atacama y en Huasco, nos dimos cuenta que había una gran diferencia porque como las funciones de las personas que estaban ahí, claro, eran diferentes. O sea, había mucha mayor claridad de funciones en uno que en otro y eso también se reflejaba en el desempeño. Por eso yo siempre insisto, el tema no es solo de ley, sino también de la gestión al interior. Y eso pasa por que a veces lo que uno da por sentado no es tan sentado. Entonces puede ser en un reglamento, en algo que deje establecidos aspectos básicos de la administración y la gestión pública al interior del SLEP, que sea una condición sine qua non, pero que funcione. Y no algo que se deje como libre albedrío del director. Porque eso podría ir en desmedro, digamos, de la seguridad que debe tener el ministerio de que las cosas funcionen. Eso, presidente. Gracias. Ya, yo también quisiera brevemente hacer algunos comentarios y para luego dar la palabra a la societaria y al director de la DEP. Y quiero primero decir que tengo bastante coincidencia con varias cosas que aquí se han señalado. Y yo creo que en general es así. Y eso debería facilitar mucho también el trabajo del Ejecutivo en la medida que estén dispuestos a recoger algunas cosas que se han planteado. A ver, vamos por parte. Yo en general creo que lo que plantea el Senador García al comienzo de desacoplar esto de los ciclos políticos, yo en general lo suscribo para todos los temas de educación. Para todos. Y tenemos que encontrar una fórmula para hacer eso. Tanto en la... Cuando se saca un directivo, ¿no es cierto? Cuando se le desvincula, pero también cuando se le selecciona. Selecciona, yo pongo entre comillas, porque sabemos que en los servicios locales ha habido hasta ahora nombramiento más bien de corte político. En el caso de Atacama uno escuchó bastantes cosas y bastantes barbaridades. Y también a veces nos tomamos mucho tiempo en tomar decisiones. Entonces, yo creo que este gobierno, más allá de lo que se diga, este es un gobierno que desde la vuelta a la democracia y con la alternancia que le ha tocado enfrentar, debe ser de los gobiernos que menos personas ha sacado de las administraciones anteriores. Por lejos, ¿eh? Por lejos. O sea, esto... Sí, sí, no me mire así, senador. Está muy documentado. No, no, no. Esto está documentado en general. No, es que los cargos de confianza corresponden. Pero en los primeros y segundos niveles jerárquicos está el gobierno que menos gente ha sacado en ADP, por ejemplo. Pero... Y yo le puedo dar un ejemplo en mi zona también, claro, el servicio local de educación de costa, que yo creo que es un servicio que funciona en general, tiene problemas como todo, pero es un servicio que funciona. Yo estaba en la cuenta pública y una persona que viene del gobierno anterior y yo creo que el gobierno evaluó bien eso. Entonces, como justamente creo que el gobierno tiene ese atributo, tiene eso a saber, puede mirar esto para encontrar una solución que mejore esta gobernanza, esta selección y lleguemos a propósito de plantearse una garcia. Yo de verdad lo suscribo. Creo que para educación tal vez más... Si uno tuviera que elegir dos áreas del quehacer público, yo creo que son educación y seguridad los ámbitos que menos debiéramos nosotros politizar. si es que realmente queremos darle continuidad, si es que realmente queremos resolver los problemas. Entonces, yo llamaría a mirar eso. ¿Cómo se hace? Pero que eso no está claro, no está en la discusión, pero también aquí se ha surgido en relación a 21.040. En relación a la ampliación de la oferta, yo también creo que hay que mirar caso a caso porque la oferta, entiendo, o la falta de oferta responde a una realidad heterogénea y eso lo vimos a propósito de marzo cuando hubo problemas en algunos lados. Había regiones donde faltaban cupos y había otras regiones o comunas donde sobraban cupos. Entonces, no es que en todas partes usted requiera esto. O sea, lo que yo no quisiera es que nosotros terminemos fortaleciendo la educación pública entre comillas y al mismo tiempo permitiendo que se levante un elefante blanco que a lo mejor puede justificarse o no para que le compita ese servicio local porque estamos hablando de educación pública. Entonces, eso sería un poquito más cuidadoso sin perjuicio de mirar donde la oferta puede estar faltando. No sé, me decía el alcalde de Cuadrado en Huichuraba que ellos necesitan urgentemente que el establecimiento Ernesto Yañez se transforme en la básica y que tenga que continuar la media. Yo en esto estoy súper, el gobierno lo sabe, sin perjuicio. Yo creo que el senador Gustavo Sanjuece tiene un punto con el tema de admisión. Yo creo que hay aspectos de admisión que nosotros debemos corregir. probablemente la continuación de los RBD que se llama mirar básica con media pero tenemos que hacer algo también, ojalá este año para mejorar un poco el tema de admisión. Si no es que eso haya quedado perfecto. Tampoco fue la tómbola que algunos en algún momento de manera caricaturesca levantaron. Nunca ha sido tómbola. Eso es desconocimiento. Entonces, yo no me cierro a ello. El tema de los DAEM que ha planteado el senador Carmen Gloria Bena lo suscribo. De hecho, en la Comuna de Traguien hace pocos días me plantearon la agrupación y yo creo que eso además de los DAEM es chico, por así decirlo, pero yo creo que necesitamos darle respuesta también, darle tranquilidad. Si no es esta ley yo creo que va a ser difícil resolverlos en el futuro. Este es el momento para dar tranquilidad también a los funcionarios de DAEM. Los de PROP concuerdo lo que aquí también señalaba el senador Esteban Velázquez respecto de la necesidad de que estos apoyos pedagógicos, fortalecimientos se sigan dando tal vez con más orden de definir bien el senador Sangüez esto de reestructurar los de PROP. Me alegro que ya no se hable de porque bueno, no lo dijo usted, lo dijo una invitada el otro día que había que terminar con los de PROP. Yo creo que ahí la marcha afuera ya la estoy sintiendo. ¿Para qué le digo? Yo creo que es bien razonable que se estén planteando. Y el último punto yo quisiera simplemente mencionar lo del transitorio, del 10 transitorio donde están los... Yo no recuerdo si la alcaldesa Peñalosa fue tan insistente en eso como sí recuerdo que ella mostró el tema de la calidad y nos dio varias de las claves no solo los recursos que tiene esa municipalidad para abordar los temas pero sí yo me quedé más bien con que ella entendía que no había ninguna necesidad de apurar el proceso de las condes y de las comunas del sector oriente de la capital. Yo creo que en mi opinión esto lo que no... Yo estoy de acuerdo a flexibilizar y si hay que dejarlos para el final lo dejaremos para el final pero crear dos sistemas paralelos por pequeño que sea uno y ese uno sea las condes Vitacura los Banechea yo creo que eso si esa es la consecuencia de esta discusión yo creo que sería un poquito impresentable en mi opinión personal porque además todos sabemos yo creo que tendríamos que dar muchas explicaciones como congreso no solo como comisión como el estamento público como gobierno todo para terminar con algo así que yo creo que no todos los municipios lo están pidiendo por el contrario yo veo municipios en Chiloé yo había conversado con alcaldes bueno es que el tema San Nicolás es distinto y yo creo que eso seguramente el director de la EF se va a referir yo creo que el modelo de los bicentenarios hay que fortalecerlo de todas maneras de todas maneras pero yo lo que veo transversalmente los alcaldes en todo Chile lo único que quieren es entregar esto entonces quedarnos con dos sistemas y uno de las comunas más ricas del país es una cuestión que sería muy extraño creo yo eso le ofrezco la palabra a continuación señora ministra y luego don Egaña muchas gracias presidente a ver traté mientras iban saliendo los temas identifiqué siete como capítulos por decirlo así siete ámbitos temáticos donde voy viendo temas y creo que sería bueno comentarles un poco de qué es lo que hay en el proyecto y qué es lo que se busca y también cómo los podemos trabajar ningún problema primero el tema de la norma para la creación de establecimientos bueno lo que se busca ahí es que cuando tengamos falta de oferta en el fondo lo que señala es que se suspenden los plazos para poder otorgar los permisos a los proyectos que no sean parte del sistema eso lo que busca es que efectivamente se pueda responder desde el territorio donde hay más falta de oferta más rápidamente asegurando que el estado tenga el rol de bueno provisión del servicio educativo el rol de garante porque hay falta de oferta efectivamente en algunos territorios entonces la idea es cómo flexibilizar esos procesos para que en el fondo se pueda responder por supuesto podemos revisar y ver cómo podríamos mejorar eso bueno igual quizás voy a decir esto a priori que es para los siete temas en los siete temas hay un solo tema que es una línea roja para nosotros que lo voy a ir diciendo ahí pero en los siete temas disposición a conversar y aquí busquemos cómo lo podemos ir mejorando pero en ese particular que plantea por su intermedio presidente el senador García Ruminó lo que se busca es eso es cómo facilitar la creación cuando hay situaciones de falta de oferta entonces podemos trabajar para ver cómo para ver cómo podría quedar mejor explicitado ningún problema total disposición a eso eso lo veo como el primer como capítulo por decirlo así ya un segundo capítulo que veo es todas bueno todos los contenidos que salieron respecto al trabajo con los de PRO que fue algo que nosotros también tenemos identificado como un nudo crítico ahí lo que queremos de hecho es ayudar a simplificar lo que está pasando en los territorios y dejarlo más explícito en la normativa en términos en términos de facilitar que ocurra adecuadamente se planteó en alguna de las audiencias yo me tocó estar en alguna que por ejemplo era confuso cuando a la escuela llegaba más de un actor llegaban tanto desde el servicio local de la UATP del servicio local como llegaban los de PRO por cierto eso no debería pasar y ahí está la pregunta que también hacía por su intermío presidente el senador Sangüesa bueno cuál es el rol de los de PRO y cómo clarificamos esto lo que busca esto porque eso está de alguna manera en el contexto actual pero hemos visto que no siempre es tan claro y por lo tanto la idea es clarificarlo más también creemos que eso se puede trabajar no hay un problema en eso para nada digamos y también ahí no es el capítulo 2 que es trabajo en los de PRO y cómo se ve ese apoyo quizás voy a subir aquí un tema que lo voy a poner aquí lo tenía como capítulo 7 pero lo voy a subir porque creo que tiene que ver con esto lo que planteaba el senador Velázquez por su intermío presidente respecto a currículum y cómo se ve reflejada una propuesta más pertinente de currículum en los servicios locales porque lo junto aquí porque los de PRO tienen que ver más con el ámbito técnico pedagógico que es el rol también del UATP y el ámbito de servicio o sea de currículum también va al ámbito más técnico pedagógico y ahí creo que hay algo que se ha explorado muy poco y que quizás uno podría pensar aquí me estoy saliendo un poco libreto pero no importa porque lo hemos trabajado en otros contextos con el equipo del director y lo hemos conversado a nivel ministerial que es que a ver la ley general de educación define que el país tiene que tener una base curricular que es la que responde a los artículos 28, 29 y 30 que dice cuáles son los objetivos que persigue la educación en Chile el 28 habla de educación parvular y el 29 educación básica y el 30 educación media y ahí dice estos son los objetivos que persigue la educación sin que tenga que cada uno de estos objetivos transformarse necesariamente en una asignatura y después luego en el artículo 31 dice para el cumplimiento de estos objetivos se tienen que hacer bases curriculares y esas bases curriculares son comunes porque en el fondo lo que hay a la base de eso es un principio de equidad que es que lo que van a aprender los niños y niñas es todo lo mismo que no dependa de que no porque un niño esté en una región distinta pueda aprender menos ¿no? ya pero deberíamos ir avanzando y eso es parte de la reflexión curricular que estábamos teniendo al principio ¿no? de cómo uno avanza un currículum que permita asegurar esa base cultural común pero resguardando esto que plantea por su intermedio presidente el senador Velázquez que tiene toda la razón de cómo hacemos que la experiencia curricular sea más pertinente y más vinculada a los territorios ¿ya? y ahí está ese equilibrio que no es fácil lo que define la ley general de educación es que el currículum las bases curriculares tienen que ser comunes y donde puede haber flexibilidad es en los programas de estudio donde salvo que el programa el establecimiento educacional tenga aprobado un programa de estudio tiene que usar el que aprueba el Consejo Nacional de Educación en Chile la verdad es que históricamente los que han tenido currículum o sea el programa de estudio propio es un porcentaje muy pequeñito siempre de un dígito con eso nunca ha sido más del 10% 7, 8, 9 como más y en general son los establecimientos particulares pagados los que tienen programas de estudio propio y lo que uno debería avanzar como país pensando en esta reflexión y uno podría pensar en una señal es que los servicios locales puedan ofrecer un programa de estudio propio donde hagan conversar donde hagan conversar el currículum nacional que es la base cultural común compartida para todos por un principio de equidad exactamente con una implementación o con una bajada no me gusta mucho el concepto de bajada pero con una con un énfasis territorial entonces que por ejemplo si los niños voy a poner un ejemplo así súper genérico de primero básico si los niños tienen que aprender a leer comprensivamente ese currículum no es para todos ¿cierto? pero uno podría ser vinculado con temáticas más pertinentes en una zona del norte y temáticas más pertinentes en una zona del sur y podría ser eso lo mismo pasa en ciencia incluso en historia porque hay una base cultural común que es de historia de Chile bueno de historia universal pero también uno podría tener una partecita que sea más de historia local y que uno la vinculara en los programas de estudio entonces podría ser interesante que uno eso lo vinculara que uno pudiera como de alguna manera hacer más explícito esta preocupación que tiene por su intermedio presidente el senador Velázquez respecto a cómo hacemos que usted lo dijo cómo se ve reflejado el currículum nacional en ese servicio local específico creo que por ahí puede haber una vía que podríamos quizás trabajar lo que pasa es que claro los programas de estudio bueno tiene que claro igual la forma en que son autorizados los programas de estudio eso es algo que podríamos conversar en la indicación yo creo no necesariamente no porque cuando un sostenedor hace programa de estudio quien lo aprueba es la seremia y en este caso el sostenedor es el servicio local entonces tendría que pasar por esto ahora esta norma en la ley general de educación y cuando se tenían que aprobar por la seremia es en el marco de las definiciones de la ley general de educación claro una alternativa es usar el consejo nacional de educación eso igual tiene implicancia a propósito de las mesas técnicas que estamos teniendo tiene implicancia no tiene implicancia presupuestaria porque el consejo nacional de educación revisa ahora unos programas de estudio ojo cada curso tiene un programa de estudio para cada asignatura entonces una cantidad de trabajo bien grande bien grande pero uno podría decir vamos a ir gradualmente bueno hay que trabajar un poco más pero yo creo que ahí hay un capítulo sí yo sí comparto y creo que es interesante y creo que podría ser aterrizado resguardando el bien que está buscando preservar entiendo por su intermedio presidente el senador Velázquez que es que la experiencia formativa de las y los estudiantes resguarde la equidad en los aprendizajes que refleja el currículum pero con la contextualización curricular que es lo que se busca en el servicio local ¿me entienden? entonces creo que esa podría ser interesante una línea donde poder trabajarlo ¿ya? este me traje para acá este era el capítulo 3 el capítulo 4 veo varios temas vinculados con participación mirar la composición de los consejos el tema de los espacios de participación nosotros nos estamos pensando en crear nuevos espacios de participación eso no está en la propuesta pero por cierto se puede mirar y podemos trabajar recogiendo la preocupación que tienen ustedes y cómo abordar efectivamente yo creo que esto también va por su intermedio presidente vinculado con la territorialidad porque los espacios de participación lo que buscan es eso es que haya más pertenencia territorial porque en esos espacios de participación se van tomando definiciones que tienen que ver con cómo se encarna el servicio local por decirlo así ¿ya? entonces creo que ahí también un espacio total de participación o sea de conversación y de trabajo en indicaciones no veo problema capítulo 4 veo varias cosas vinculadas con uno la norma la creación de la norma de establecimientos educacionales dos el trabajo los de prof los UATP y todo eso tres traje para acá el tema de currículum claro cuatro los espacios de participación cinco sería tiene toda la razón la diputada o sea la senadora Aravena por su intermedio presidente está siguiendo más los números que yo el cinco es todos los temas que tienen que ver con yo le puse el título gobernanza ¿ya? y ahí estoy considerando tanto el tema de cómo cuidamos que en la autonomía o sea que haya descentralización pero también velando porque este es un sistema entonces los servicios locales tienen que tienen que resguardar que se cumplan los principios que impulsan la ley tienen que resguardar esto que lo dijo creo que por su intermedio presidente la senadora Aravena o no me acuerdo no tengo certeza que no sea libre albedrío de cada servicio local como se resguarda el servicio educativo creo que eso es importante porque como país queremos asegurar una educación pública que sea equitativa ¿no? entonces ahí hay un balance exacto que es equilibrio felices de poder trabajarlo y si tiene poder mirarlo ningún problema nosotros estamos trabajando en cómo agilizar los procesos al interior de los servicios locales que hay cosas que bueno el director quizás puede contar un poco más pero no necesariamente pasan por una legislación sino que pueden hacerse por vía más administrativa el tema de la salida de los directores a ver lo que buscamos ahí nosotros hemos estado de hecho trabajando en los convenios de modo tal de objetivar un poco esta conversación respecto a los sumarios tengo que ser súper cuidadosa porque nosotros los sumarios son secretos no nos podemos referir pero apenas hay información nos comprometemos a poder comunicarla eso es algo que está dentro de los compromisos que hemos ido tomando y claro no puedo informar mucho porque están en curso pero en el fondo apenas esto llegue a ser notificado podemos informar por cierto a la comisión pero también es importante ahí como bueno las descripciones de los cargos y los convenios lo que queremos preservar ahí lo que busca como lo estamos incorporando es que sea lo más objetivable posible velando por aquello que varios de ustedes plantearon en particular por su intermio el senador García Ruminó y el mismo senador Quintana este tiene que ser un espacio protegido de los ciclos políticos entonces por cierto nos parece muy importante y ese es el espíritu que tiene esa norma y felices de poder incorporarle indicaciones o de trabajar indicaciones si les parece pertinente y finalmente ah no me faltan dos si la línea roja voy a llegar para allá la tengo como la tenía penúltima pero como moví currículum para de arriba quedó como última no municipio bueno nosotros estamos tratando también o sea lo que se busca aquí es tenemos conciencia que ahí hay un punto que es un nudo no ahí la idea es bueno los concursos poder ir haciendo más espacio y se ha trabajado desde ahí nosotros también estamos trabajando tenemos una bueno una mesa claro los concursos para los municipios o sea en el fondo qué es lo que pasa con la incorporación y todo eso nosotros tenemos una mesa donde estamos trabajando estamos trabajando también esto no es legislativo pero contarles que se está abordando también a nivel de trabajo intersectorial para ver bien también cómo ayudar y apoyar en Yuble tuvimos un apoyo con el gobierno regional que fue bien importante también para hacer formación y ayudar para que hubiera como reconversión laboral la idea es poder apoyar todos esos elementos también desde ahí y finalmente bueno claro el tema del 10T ahí a ver esa a ver es que no es una línea roja poder mirar elementos que impliquen no es que quiero 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 no quiero ir al fondo del tema hay un tema que es importante para nosotros que es que velemos por la por el cumplimiento del sentido de la ley que está de hecho en el artículo 16 de la ley 20.040 que es que este es un sistema de educación pública pensando también en yo creo que esto tiene harta relación finalmente con 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 el país que uno quiere tener porque en el fondo lo que queremos es que desde la educación pública se ofrezca se resguarde en ciertos principios y se ofrezca una una oportunidad de desarrollo de aprendizaje que sea equitativa para todos y todas en este balance que conversábamos como de lo equitativo con la pertenencia territorial pero entonces lo que nos parecería complicado y eso sí que nos parece una línea roja es quedarnos con dos sistemas para siempre nosotros entendemos de hecho hay bueno acaba de haber hace poquito un un municipio que postuló al 10T y se lo se le dio la excepción el Carmen es zona centro norte sí 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 no no es Ñuble entonces es Ñuble ya perdón se me cruzan sí entonces es Ñuble sí efectivamente y cumplía con los requisitos y se le autorizó se le autorizó es que viene acuérdense que tiene que postular antes de que venga tienen que postular antes es que por eso por eso nosotros a ver entonces el punto ahí es que nosotros tenemos por cierto disposición a ver por ejemplo el tema del cálculo del requisito de la demanda ahí hay un tema que uno podría decir parece razonable mirar las condiciones del cálculo pero el espíritu de la ley en el artículo 16 es que este es un sistema no dos sistemas entonces a nosotros nos parece importante que esa es una postergación que es transitoria hasta que termine la implementación del sistema no definitiva eso para nosotros es algo que es importante voy a ser súper honesta con ustedes sincerar desde ya digamos que nos parece que es importante que el país pueda tener sería muy difícil de poder explicar por qué el país tiene dos tipos de educación pública este es un país que tiene por cierto y nosotros lo valoramos lo hemos dicho en reiteradas ocasiones tiene provisión mixta y eso es valioso nosotros lo conservamos lo cuidamos nos parece que es muy importante pero nos parece importante que el ámbito que tiene educación pública sea un ámbito que sea un sistema de educación pública y creemos que eso es importante también pensando como en en un tema como de cohesión social de equidad y de largo plazo que ese espacio público sea compartido como un sistema compartido perdón que le interrumpa subsidiaria porque además yo entiendo que la educación particular no es un sistema distinto o sea dicho por los propios sostenedores ellos son educación pública también claro pero ellos tienen una forma de organizarse que es distinta claro entonces pero la idea y de hecho la instrucción que tenemos no que tengo la como el el recao no el recao sino que la de comentarles que nosotros felices de comenzar a trabajar ya con los equipos las indicaciones y el trabajo ya más específico poder sentarnos y viendo yo creo que estos siete capítulos son siete como nudos no sé si son nudos en realidad todos son más bien temas yo creo yo creo yo creo que son temas cuando uno no establece líneas rojas son todos temas que son abordables y que son conversables nosotros lo que conversamos con el ministro es que aquellas cosas donde podamos consensuar vamos a avanzar y lo otro va a haber que votarlo pero que dejemos la puerta yo insisto no nos cerremos a nuestras propias ideas sino que veamos esto en cómo podemos mejorar lo que hay que mejorar y centrarnos ahí más que defender un tema a rescatarlo por eso nosotros no pusimos ninguna línea roja ni amarilla estamos disponibles a conversar y avanzar porque esto nos interesa a todos que lo saquemos con la premura que se necesita yo presidente quería hacerle una propuesta porque yo me ha pedido la palabra también el director de la DEP tenemos que rogar un minuto también para escucharlo como viene ahora un trabajo que va a ser más técnico con los asesores del ministerio o los asesores nuestros para tratar de ir buscando digamos propuestas de consenso y una vez que tengamos mayoritariamente resuelto esto lo pasamos a la sala así hacemos más expedito después del trabajo en particular que pudiésemos a lo mejor la próxima semana ver los proyectos que habíamos comprometido que tienen que ver con el sistema de admisión escolar con el tema de la demanda insatisfecha ponerlo en tabla y así darle un trabajo continuo a las comisiones para que lleguemos con algo bien armado y no hacerlo tan sobre la marcha presidente bien la próxima semana va a estar el ministro no no va a estar todavía no ya ya pero hay un compromiso yo no condicionaría el que vaya a la sala este proyecto pensando en que en julio ya empezamos a discutir en particular además yo personalmente estoy comprometido yo creo que algunas cosas tenemos que recogir del proyecto de los proyectos presentados por usted sanador le ofrecemos la palabra al director de la DEP tenía dos sugerencias quizás de agregar al listado yo creo que el tema de las oficinas locales se ha conversado varias veces y creo que sería bueno poder intercambiar algunos criterios como organizarse para que sea más fácil la instalación de esas oficinas cuando sea necesario hacerlo y segundo yo creo que tener como capítulo aparte las atribuciones de la dirección de educación pública también yo sugeriría que sería útil porque en distintas partes del proyecto se tocan atribuciones que no solo tienen que ver con la relación con los servicios locales hay algunas tareas que la dirección pública se propone que debiera asumir entonces yo sugeriría también poderlo tocar como un punto que sea uno de los temas de la agenda eso sería presidente muchas gracias muchas gracias bien por haberse cumplido el objeto de la sesión ¿no hay nada más general? solo brevemente solo brevemente ratificar en el fondo nosotros sinceramos cuáles son los elementos para nosotros más críticos por cierto siempre en el fondo la idea ahora es comenzar esta conversación y la total disposición a ir viendo todos estos elementos y trabajando conjuntamente solo aquellos elementos que nos parece que son más como identitarios o más centrales más estratégicos de esta ley nos parece que es importante sincerarlo pero eso no quiere decir que en el fondo no va a haber conversación en todos los elementos y habíamos visto presidente el tema de tener plazo luego de la luego que pase por sala tener un plazo de un mes para las indicaciones por si les parece precisamente atendiendo un poco la discusión bueno yo creo que aquí se ha ordenado bastante la conversación mi premura no sé aquí no estamos cumpliendo ninguna cosa particular el gobierno de su cuenta pública es para organizar los compromisos del año entendiendo que vienen otras cosas fuertes también a la comisión y como el plazo de indicaciones va a ser al menos tres semanas creo yo justamente para atender por lo menos tres semanas entonces en definitiva la discusión en particular de este proyecto difícilmente va a partir antes de agosto o fin de junio en el mejor de los casos por eso es que yo pensaba que este proyecto debía ir a la sala ya la próxima semana y en paralelo por supuesto iniciamos la otra discusión que ha planteado el senador San Huesa bien ahora sí sí pero el ministro está hoy día en otras latitudes bien bien claro terminamos sí bien por eso se cumplió el objeto de la sesión se levanta y Gracias por ver el video.